Hola a todos, buenas tardes, disculpen por todo este apuro, pero bueno, nos han habilitado la sala un poquito tarde. Vamos a lo que vivimos en esta reunión, vamos a presentar una serie de charlas, pero antes que nada quería comentarles cómo fue que llegamos acá, mi nombre es Anabella Plos, yo estoy en Argentina, soy del grupo de Wikimedistas del Museo de la Plata, y tuvimos una hermosa invitación para participar de esta cumbre de ciencia, lo estuvimos comentando con colegas de Latinoamérica, y de esta forma es que ustedes hoy van a poder participar y ver e interactuar con nosotros con estas diez charlas desde México hasta Chile. ¿Cuál fue nuestra motivación? Poder compartir todas las experiencias que hemos tenido en torno a proyectos tan diversos como conocimiento indígena, derechos humanos, biodiversidad, ciencia abierta y educación. Obviamente les dejamos una invitación abierta a cada uno de ustedes desde sus lugares, y esperamos les resulte interesante nuestra ponencia.